que oye una copa china originales del genauso es el de la película 15 me gusta reni en serio maría ¿Crees que tenemos 15 me gusta? No, no, que cabrón soy Que paso, que paso Ay dios, me tiré ahí sin caro Ay dios Tenemos que poner la tensión Estoy estúpido hoy Estoy estúpido hoy Hay gente, gente aquí Buena, buena, buena Buenísima, buenísima Murió Murió Eh, alguien me está disparando, espérate Sí, sí, hay gente, hay gente ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Que me están disparando? Porque a mí ¡Eh, espérate! Coño Cúbranse Digo, puto me agarró de sorpresa Cuidado, eh Vardos ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Cómo estás, Vardos? ¿Cómo están las cosas, Vardos? Ay, y esto, y esto, y esto, y esto No, 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 ya Y yo solo aquí Gente, gente ahí, gente ahí Gente ahí, gente ahí ¿Hay uno aquí? ¿Hay uno o qué? Está ahí campeando, hijo Sí están campeando, están campeando Para... Para... Toma uno Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma, toma 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 Mi gente, pueden marcar donde están, por favor Pueden marcar donde están, para ver si lo cojo por la espalda Vamos, gente, 10 personitas en el directo, vamos a compartir Recuerda que se viene sorteo El fin de semana voy a hacer un video del sorteo explicando Cómo va a ser todo para los pases de batalla ¿Y esto? ¿Ya mataron a uno ahí? Cubano, quieres ganarte el sorteito del pase de batalla ¿Pueden esperar? Bueno... depende ¿Rendez? Tengo a pagar a ti, depende ¿Rendez? Yo tengo para ti depende ¿Rendez? ¿Rendez très bien? ¡Rendez, trendez, trendez! No, mala... Qué mala testa, ¿verdad? Murió ahí Muy buena, bueno Qué mala testa, madre Murió ahí Muy buena, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Me habéis quitado las tres, ¿eh? Jejeje. ¿En serio? ¿A Estados Unidos, Waldo? ¿De verdad? ¿En serio, Waldo? ¿A qué parte de Estados Unidos viene? ¿En serio? Yo no sé por qué eso antes. No hablo así. Sí, sí. Aquí me alejé un poco, ¿eh? Allí está entiendo. Bajo por aquí. No hace falta ni que va. Si no subimos nosotros. Espera, vamos. Vamos para acá. No me hace falta. Vamos para la isla, ¿verdad? Subimos para la isla. Vale, vamos. Vamos a la isla, vamos a la isla. Si no te parten las piernas, bueno, le siguen la verdad bastante, bueno. Vamos, que si estamos los cuatro... Mira a ver si vemos a alguien. Mira a ver si venga alguien desde aquí arriba. ¿Ven alguien desde arriba? Sí. Sí, uno revivido y otro va por arriba. Vamos, vamos a caerle, vamos a caerle. Hay uno revivido y uno que va a estar arriba. Vamos a caerle, vamos a caerle, vamos. Espérate, espérate, está... Lo voy a matar yo, espérate. Mira, es que está muy... La gente acá. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Lo voy a matar a este tipo. Mira, mira, mira. Corre, corre. Está huyendo, está huyendo. Escribete. ьтеapo Sub es